Ya estamos de regreso. Bueno, pues no pudimos tener a la gran artista mexicana Eugenia León aquí en el estudio, lo cual hubiera sido, bueno, pues una fiesta sin duda para nosotros. Pero está en la línea telefónica, ya lista, descansando para estos dos conciertos que ofrecerá en León mañana y el próximo domingo. Me acompaña aquí Alonso Escalante también para la charla. Eugenia, gracias, gracias por atendernos. Un abrazo, bienvenida a León. Muchísimas gracias, licenciado, y a Alonso que está ahí. Estoy feliz de estar ya en esta hermosa ciudad de León. Hoy tendremos nuestro ensayo general y mañana nos lanzamos a la aventura con el público y los niños que nos acompañan en este espectáculo Salta Cricri en el Teatro del Bicentenario. Pero no me digas, licenciado, Eugenia, por favor. Soy Arnoldo nada más, porque además soy tu admirador desde hace muchísimos años. Ay, qué dulce, muchas gracias. Y a lo mejor no te acuerdas, pero te cubrí una vez en un Cervantino en Guanajuato en tu homenaje a Julio Cortázar. Ay, bueno, bueno, pues esa sí que es la prehistoria, porque yo, el primer espectáculo que yo hice, ya como Eugenia León, ya lanzándome como solista. Antes había estado trabajando con dos grupos de música latinoamericana. Y hasta en ese momento es cuando ya abro las alas y me pongo a volar sola. En un concierto en el Teatro Cervantes donde se te fue la luz varias veces, lo cual no impidió que fuera un gran concierto. Así es, pero sí fue una gran experiencia para mí. Platícanos, bueno, con Cricri yo recuerdo que desde tus primeros discos tenías interpretaciones de Cricri haciendo esta música en forma, digamos, seria, pues, para adultos, con una gran riqueza musical, aprovechando las letras y los ritmos de Gabilondo Soler, ¿no? Sí, no, de adentrarse en el universo musical de Francisco Gabilondo Soler, realmente es una enseñanza y una aventura y un asombro. Tiene tantas canciones, todas son tan excepcionales y a la vez tan sencillas, porque lo más difícil es hacer una canción sencilla que todos podamos entender y sentir. Y él podía, y además tenía ese sentido del humor, junto con su cultura musical, para llevarnos a Rusia y a China y a inventar fonéticamente lo que podría parecerse al ruso o al chino, utilizando otro tipo de palabras. O al inglés incluso. Así es, entonces, era un hombre que primeramente se divertía muchísimo con lo que hacía. Y, bueno, lo más impresionante es el legado que ha dejado y que es muy difícil que actualmente alguien pueda acercarse como compositor de canciones para niños a esa obra tan rica y tan hermosa, ¿no? Mira, aquí está conmigo Alonso Escalante, que es tu anfitrión el día de hoy, que además es un hombre también de cultura musical y de otro tipo, extensa, y quisiera también traerlo aquí al diálogo. Hola Eugenia, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Alonso, muchas gracias. Pues ya listísimos también para este ensayo general que tendremos al rato y que, en el que, además, le comentaba Arnoldo, como en otras ocasiones, tenemos invitados a niños de fundaciones, es decir, es un ensayo función ya el que vas a dar en un ratito, y ya las funciones que tendremos mañana y pasado prácticamente agotadas, Eugenia, lo cual me da mucho gusto. Sí, yo también, ya me dijeron que quedan por ahí dos o tres boletos en una función y a la peliquera, así que podemos decir que este es sold out el espectáculo Sata Keku. Así es. ¿Primera vez en el Teatro Bicentenario, Eugenia? ¿No lo conoces, este desprendido espacio? Sí, estuve años atrás, recién abierto, recién abierto, sí. El Teatro del Bicentenario, de ofrecer un concierto y bueno. Un concierto maravilloso, un 20 de enero, justamente la fiesta de León, la fiesta del aniversario de la fundación de la ciudad, un concierto maravilloso. Porque se pondera mucho la acústica del teatro, Eugenia. ¿Tú cómo lo sentiste esa vez? ¿Cómo ves? ¿Qué te va a dar a ti eso? No, es un señor teatro que nos ofrece todas las posibilidades para hacer un gran espectáculo y además ya el teatro tiene el prestigio de ser el teatro que más representaciones operísticas tienen en toda la República. Entonces, esa es la labor que Alonso yo le felicito tanto porque se requiere un director que esté apasionado por lo que hace y no un simple funcionario, sino que sea un creador, alguien que tenga en sus manos un teatro como es tan hermoso y que además le saque todo el jugo posible, a pesar de los recortes que vive nuestro país. Claro. Exactamente, ¿verdad? Pero creo que es una labor que es un ejemplo de lo que se está haciendo en los teatros en México. Este teatro del Bicentenario es todo un ejemplo de trabajo, de creatividad y de no cejar en ofrecer, en primer lugar la ópera en óptimas condiciones con grandes, grandes, grandes cantantes y también de ofrecer a nivel popular otras ofertas. En este caso yo me siento muy honrada de que Alonso nos haya invitado a preparar especialmente para este teatro este Salta Crí Crí que no se va a presentar en ningún otro lado más que mañana y pasado y no habrá otra presentación más de este espectáculo. Gracias Eugenia, los honrados somos nosotros, de verdad. Y no porque seas una queridísima amiga, sino porque siempre es un placer tener a una artista de tu talla que además, lo decía ya en otros momentos con motivo de toda esta promoción que hemos hecho de tu concierto, todo lo que tú cantas te lo creemos, dices las cosas, las cantas con una enorme riqueza musical, con esa voz maravillosa que tienes, pero cantes tango, cantes música más mexicana, inclusive... Latinoamericana. Sí, pero estos últimos discos que es de mucha entraña, desde luego la latinoamericana. También los mareados me encantan contigo. Y Crí Crí, bueno, pues todo lo que, los colores, la paleta que pones para poder interpretar cada una de estas canciones, en realidad es maravilloso. Yo creo que bien en aquel tiempo hizo don Gabilondo Soler, Crí Crí, en comiarte como una de sus grandes intérpretes. Pues me honra mucho tus palabras, Alonso, y efectivamente para mí es un regalo muy grande el interpretar a este autor tan querido. He aprendido mucho a partir de acercarme ya como cantante profesional a su obra, y creo que todos los cantantes de este país debieran tomar en cuenta en algún momento interpretar la obra de don Francisco Gabilondo, no solamente pensar que los artistas infantiles son los que tienen que cantarlo. Creo que si nosotros queremos conservar un legado cultural, lo tenemos que hacer de manera viva, no como un documento de museo, sino que permita que los niños de hoy, aunque sea una circunstancia socioeconómica distinta, sociocultural también distinta a la que nosotros en nuestra niñez tuvimos, la obra de Crí Crí sigue siendo vigente, porque es la obra de un hombre que amaba el conocimiento, que podía llevarnos a hablar del espacio, como hablar incluso críticamente del comportamiento de algunos maestros hacia los niños, de lo que pueden los niños tener como niños, una inteligencia que a veces no les valoramos, y creo que él sí se daba cuenta de cosas que a veces los demás no teníamos capacidad para ver. Eugenia, ¿quién te acompaña en el concierto el día de hoy? ¿Cómo está formado el grupo? Bueno, tenemos una banda de nueve a diez músicos, con dos coros, son todos realmente extraordinarios, suena estupendo a cada canción. Es una gran producción. Así es, está Jesúsa Rodríguez y Cata, que es su sobrina, Cata Rodríguez, son ambas, pues van a, Jesúsa dirige el espectáculo, pero también participa como actriz junto con Cata, y además los niños que vamos a integrar de manera interactiva, pues, de que van a participar, ellos, nosotros estaremos cantando, y ellos, los niños junto con el tlacuache, que representa Jesús, y la muñeca fea que es Cata, van a llevar a los niños, pues, a una serie de juegos y de situaciones muy divertidas, de acuerdo a las canciones que vamos a ir interpretando. O sea, no es solo concierto, es una puesta en escena. Es una puesta en escena, yo, mi personaje es la reina del relajo, entonces, yo tengo que recuperar el reino de Cricri, el reino de la alegría por su música, y entonces, tanto la muñeca fea como el tlacuache me van a ayudar y los niños van a lograr que se logre el objetivo de recuperar la alegría y la música de Cricri. Ah, suena eso, muy, muy interesante. Antes de, bueno, yo quiero hablar de otras cosas, pero no sé si Alonso te voy a quitar comentar algo del espectáculo, porque he visto tu labor en redes sociales y me parece muy interesante y muy padre, y además muy exitosa. Pues, mira, yo creo que me haría un desperdicio tener un sitio de redes sociales en donde no pongas nada o nada más fotos donde estás ahí posando, sino que mi inquietud está encaminada hacia, pues, quiénes han sido personajes importantes de nuestra cultura popular, y no solamente popular, sino gente tan importante, autores tan importantes como Silvestre Revueltas o en lo popular como José Alfredo Jiménez, valora el trabajo también de los artistas contemporáneos, la poesía, la literatura, en ese caso, pues, temblanzas de Juan Rulfo, por ejemplo, o poesías de Jaime Sabines, o canciones del rock and roll de los sesentas, este, cuando éramos unos chiquillos, algunos, ¿verdad? Este, me divierto mucho volviendo un sitio de interés con un contenido, este, y no nada más mi egoteca, sino que lo que sé, lo que he aprendido, lo pongo en el servicio informativo para la gente, para que conozcan algunos de estos personajes que son parte de nuestro legado cultural. Pero además lo haces, bueno, está muy cuidado, tú suenas estupenda cuando cantas, cuando lees poesía, pero como por andar, andando por casa, como en pantuflas también, ¿no? Entonces es muy cordial. Sí, claro, de eso se trata, que es el espacio del hogar de mi casa y la casa de ustedes. Gracias. Y he aprovechado ahora para, ya que se cumplen los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leerles entre un artículo cada semana, o si es muy grande el artículo, seccionarlo, y entonces hasta que terminemos toda la Constitución, me parece pues como que era una labor cívica, personal, amorosa, por mi país, por nuestro país, que la gente, aunque alguna diga que sí, pero no le interesa leer, pueda escuchar un poquito de lo que es la Constitución que hoy nos rige y que podamos conocerla, lo mismo que valorarla y lo mismo que criticarla, ¿no? El sitio es Eugenia León en Facebook, ¿dónde haces esto? Así es. Alonso. Pues nada, Eugenia, qué gusto, listísimos para oírte. Y a propósito de todo esto que mencionabas, qué importante también toda la impronta que tiene la música de Francisco Gaviriano Soler con un enorme contenido social, muchas de ellas, ¿no? Esta forma de llegar también a los niños contando temas que hoy parece que hay una especie de blindaje para muchos de ellos, porque no que la gente que se enteren de ciertas cosas, pero pues la patita era la patita y estaba buscando la papa para comer a sus patitos, ¿no? Así es, igual la J de la J, el profesor era un profesor muy, muy despota con los niños y le está diciendo al niño que es un estúpido porque la J es la letra que está antes de la casa, ¿eh? O métete, que habla de derechos de las mujeres, ¿no? Claro, y lo que él dice, perdón, perdón, pero la J es un baile que bailaba mi abuela y mi abuelo la cantaba también, y es un baile español, entonces, este, ese espacio donde los niños también pueden tener unos protagonistas, no solamente son observadores de la fantasía de Cricri, sino que son también parte del discurso de Francisco Gabilondo sobre nuestra sociedad, sobre los valores muchas veces adquiridos que no nos han hecho nada bien y que hoy el tiempo hablar de información, pues sí tenemos mucho internet y mucho todo, pero poco sabemos el universo, los niños no tienen información de qué es el universo, un hombre que amó la astronomía, este, dentro de sus muchas pasiones, ¿no? Y el tema de los viajes, el tema de las culturas, de las distintas razas, este, el tema que lo llevó, bueno, a tener una biblioteca impresionante de libros de los Grimm y de Christian Andersen y de Salgari, y, o sea, no era un hombre que se inventaba las cosas así nada más, era un hombre muy culto, un hombre... ¿Y la capacidad musical, Eugenia? Efectivamente, o sea, que es una aventura encontrarse cada vez con más y más y más canciones que son realmente una sorpresa gratísima, tener nosotros todavía a tantos años de nacimiento de Don Francisco, a tantos años de que empieza ya como Cricri en 1934 hasta la fecha, un autor que no envejece, que sigue estando ahí como lo sucede con los genios, ¿no? Un Silvestre Revueltas, un Mario Ruiz Armengol, en fin, una serie de autores que no envejecen, siguen estando ahí para todos nosotros. Claro, muy, muy padre, porque además, tienes razón, no se han hecho viejas estas canciones. No, efectivamente, por eso está muy difícil que le lleguen ahorita cualquier compositor a lo que logró Cricri, que no, no. Por eso creo que ahorita no oímos canciones que los niños digan, hay canciones en español, bueno, están los hermanos Rincón que hacen un trabajo dignísimo, bueno, hay personajes que tomaron el público infantil, Chabel o Tatiana, pero vaya, una obra que siga traspasando generaciones, que siga teniendo un discurso actual, punzante, bello, divertido, pues creo que solamente lo tendremos en Cricri. Es un clásico. Una frase que a mí siempre me ha encantado es aquella de que las abuelitas son muchachos antiguos, ¿te acuerdas? Así es, que es una belleza. Y cuando habla de la censura, porque él era una gente que, bueno, pues obviamente estaba en la ICW, en la Sociedad de Compositores, tenía sus críticas bastante fuertes sobre puntos que tenían que ver con la sociedad, con temas que a lo mejor ahorita no nos alargaríamos mucho, pero él también sufrió la censura en algún momento de algunas de sus canciones. El tema de La Negrita Cucurumbe, el tema de Teté, algunas de esas piezas llegaron a no ser transmitidas en la radio por la censura, simplemente por… Desde entonces. Pues ahora nos reiríamos, ¿no? Porque decir, bueno, ¿qué tiene Teté? ¿Qué es lo que tiene de raro, no? Que hoy la gente que clama por la, digamos, la integración cultural, racial, este… y de distintos… y de libertad de pensamiento y de religión, pues sí, resultaría medio extraño que diga que solo pasan morenos de un otro… que otro azul, pero nuestra niña sueña con un príncipe azul, ¿no? O la niña negra, la negrita que no quería ser blanca como la espuma, ¿por qué? Pues por el racismo en el que siempre hemos vivido, ¿no? Así es. De una niña que reniega de su color, ¿no? Eugenia, muchísimas gracias. Te queremos también ya dejar descansar para que te prepares. Has viajado, tienes hoy este ensayo que ya de hecho va a ser un concierto, como me dice Alonso, y pues ahí nos vemos y creo que vas a tener un teatro lleno, muy expectante y muy cariñoso. Muchas gracias, Fernando. Y también, Alonso, nos veremos en un ratito. Nos veremos, Eugenia. Le mando un gran abrazo a toda la audiencia. Gracias, gracias. Un abrazo para ti también. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Qué cordial es también, Eugenia León. Qué cercana… ¿En los conciertos se siente también esto? ¿Cómo se conecta con el público? Absolutamente. La forma de conectarse, esto que estás comentando, yo creo que es un fenómeno muy de Eugenia. La gente se anima a hablar con ella desde sus butacas, cosa que no ocurre con muchos artistas. No tiene esa distancia. No tiene esa distancia de diva, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una artista de primerismo. Gran artista que ha estado en escenarios importantísimos, yo creo que en todos los continentes. No sé si en Australia ha estado también, pero ha estado en la Ópera del Cairo, en Europa en innumerables ocasiones en los festivales más importantes como el de Hannover, como el de Lisboa, no se diga, en escenarios importantísimos en Estados Unidos con grandes orquestas. Y bueno, pues es una gran artista y una gran persona también. Y se me olvidó preguntar si estaba trabajando algo para un disco, porque estos últimos que sacaron música latinoamericana, donde además es colectivo con otra gente, son maravillosos. Sí, sí. Hoy tenemos boletos. Así es. Para las funciones del sábado a las 7 de la noche, dos pases dobles. Ya no hay en taquilla, así que supongo que muy rápido van a escribir a nuestras redes sociales para pedir estos dos pases dobles. Por supuesto, como siempre hacemos, los primeros que lo soliciten, los tendrán. Pues muchísimas gracias, Alonso. A ti, Alonso. Éxito en estos conciertos de Puente. Por ahí nos vemos. Gracias. Por ahí nos vemos. ¿Cuál es tu canción preferida de Crequí? Yo creo que Métete Tete y también esta de... No, hay una que me gusta. Bueno, Métete Tete, quizás sí. Pues a ver. Bueno, y el tango, Che Araña. El Che Araña. Che Araña también, sí. Que oye, ya rapidísimo nada más. ¿Cómo podíamos...? No me acuerdo en cuál viene la de las abuelitas. La frase esa que cité en cuál canción es. No sé en ti por qué. Fíjate que... A lo mejor sí. Sí, sí, sí. Así por qué. Toma el llavero. Toma el llavero. Son esas dos, ¿no? ¿Y tú? La mía es una barcarola no muy conocida que... Vamos a estar en el concierto que se llama La Sirenita. Que cuenta esta historia que... De Hans Christian Andersen. De Hans Christian Andersen. Así es, de Hans Christian Andersen. Y que la cuenta de una manera muy bella en un ritmo de barcarola. Y a lo que iba es justamente que Crequí, siendo niños, nos dejaba oír una serie de géneros musicales que de otra forma difícilmente habríamos... Les hemos encontrado el gusto. O sea, un niño no oye un tango. Pero con Che Araña sí lo oye. Sí lo oye. O no oye una huaracha, o un merengue, o un paso doble, o una jota, ¿no? Y con él entraron como mantequilla todos estos géneros. Es una maravilla también eso. Porque no trabajaba para el género. Si le hacía que el género trabajara para lo que él quería hacer, que era... Para transmitir. Con los niños. Muy bien. Pues qué bueno. A ver si te animas y nos vemos por allí. Yo creo que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Continuamos hoy. El programa es muy cultural, muy relajado. Qué bueno porque además es viernes y hay inicio de puente. Vamos a platicar con la escritora Rayo Guzmán. Regresando. No. No. No.